Hoy, 27 de enero del 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. La clásica de Valdemorillo dio comienzo a la temporada de MTB. El Movistar Team, ganador por equipos en el Tour de Nander. El Tinkoff Saxo subasta la bicicleta de Alberto Contador. Con las zapatillas Norway, no importa el frío. Espectacular jornada la que se ha vivido en la 24 Clásica de Valdemorillo. 2.000 participantes acudieron ansiosos a la primera cita del calendario nacional de MTB y primera prueba de la 4ª edición del circuito Fiat MTB 4 Estaciones. También estrenó de la nueva categoría de competición, la MTB 4 Tour, en la que los ciclistas de mayor nivel ofrecieron un auténtico recital sobre el duro recorrido de 55 kilómetros dispuesto por la organización. El Fiat MTB 4 Estaciones ya prepara su siguiente cita en uno de los escenarios que este año se estrenan en el circuito, la Ruta de los Fortines de Brunete, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo con dos recorridos de 34 y 61 kilómetros. El triunfo final por equipos para el Movistar Team rubricó el regreso de una historia de amor con Australia que ha visto a los azules disfrutar de grandes momentos en las antípodas. La 17ª edición de un Tour Down Under que ha recuperado para el Movistar tiene el sabor dulce perdido en 2014 a causa de las caídas, lesiones y enfermedad que golpearon de modo acuciante a su plantel. Los hombres dirigidos por José Luis Arrieta comenzaron de modo sobresaliente y son terceros solo por detrás del Sky y de un EBMC dominador con dos hombres en el podio. La defensa de sus dos coronas consecutivas de Luz y World Tour mostrando la compenetración y buen ambiente que les ha llevado siempre al éxito. La Specialized S-World Tarmac con la que Alberto Contador ganó la Vuelta a España 2014 puede ser tuya. Para conseguirla solo tienes que pujar en la subasta que el Tinkoff Saxo organiza a través de su web oficial con fines benéficos. Todo lo recaudado con la venta de este auténtico maquinón será destinado al orfanato Matonok Parenstrus Orfanat que los corredores visitaron durante su expedición al Kilimanjaro. Sea cual sea tu especialidad, MTB, carretera o turismo, medio habitual en el que te mueves con la bici o nivel de exigencia, desde profesional a un simple paseo, Norway Invierno Oretes tiene la zapatilla que te permite disfrutar con seguridad, protección y alto rendimiento. En este caso hablamos de la Norway Arctic Commuter MGTXA para carretera y MTB. La novedad más vistosa de la temporada son estas zapatillas que combinan el negro con el amarillo florescente de Norway que forma parte de su campaña de seguridad bivisible, bisafe, con un rango de temperatura de confort de menos 25 a 5 grados positivos, provista de suela NRG. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en Baizona y en Beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Gracias!